Muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo vídeo en el canal de Roturo Levante. Hoy hablaremos sobre esto, vinilo de corte. Como sabéis, yo soy el Community Manager de Roturo Levante y yo no tengo mucha idea a la hora, por ejemplo, de colocar un vinilo de corte, pero mis compañeros en Roturo Levante me han dado las nociones básicas. Lo que quiero transmitir es que nuestros productos son de muy fácil colocación y no necesitas tener una gran experiencia para poder colocarlo. Así que nada, empezamos. Características del vinilo de corte Para empezar, las dos caras serán del mismo color. Esto sirve para cuando, por ejemplo, queréis pegarlo a lo que sería un cristal, para que por las dos caras se pueda ver del mismo color. Luego, esto sirve para si lo queréis pegar en una superficie plana y, sobre todo, limpia. Veículos, cristales, como digo, suelo, una pared... Repito, tiene que estar limpio. Y luego sirve para interior y para exterior. Bueno, pasamos a la colocación. Hay que tener en cuenta que el transportador irá por delante y el papel por detrás. Y lo primero que vamos a necesitar sería cinta adhesiva. ¿Me la puedes pasar, por favor? Gracias. Qué efectos, ¿eh? Mi Star Wars. Entonces, pasamos a plantearlo a ojímetro primero, en lo que sería el cristal o la superficie donde queréis colocarlo. Por lo tanto, ponemos la cinta en uno de los lados y en el otro. Y pasamos a colocarlo. Bien, pues ya lo tenemos planteado y ahora vamos a medirlo para que esté cuadrado, tanto en un lado como en otro. Y luego, en altura, que ambos lados también estén cuadrados. Bien, pues una vez tenemos eso, pasamos a ponerle la cinta en el medio para poder abrir uno de los lados y ir pegándolo con lo que sería la espátula y el agua. Bueno, pues ya lo tenemos planteado. Tenemos la cinta en el medio para que no se nos mueva. Lo tenemos medido para que esté encuadrado. Y ahora simplemente sería quitar el de los lados y necesitaríamos en este momento un pulverizador con agua, solo agua y una espátula. Y pasamos a la colocación. Quitaríamos el papel de detrás. Yo os recomiendo que lo sigáis teniendo doblado por detrás para luego poder utilizarlo para seguir estirando. Entonces, lo que haría es echar un poco de agua, tampoco mucho, lo plantearía y ya iría pegando. ¿Qué os recomiendo? Con delicadeza, despacio, sin ir a lo bruto, porque lo podéis descuadrar o romper. Y luego simplemente sería seguir estirando hasta el otro lado. Bien, pues ya hemos colocado uno de los extremos del vinilo para que nos pueda ayudar a la hora de quitar todo el papel de detrás. Entonces, lo retiramos. En este momento, quitaríamos todo el papel de detrás con cuidado para no llevarnos ninguna letra. Y ahora pulverizamos con un poco de agua. No echéis demasiado, porque esto es simplemente para la gente como yo, que no tiene mucha experiencia a la hora de colocarlo, para que nos pueda ayudar a ello. Echamos en el vinilo, volvemos a plantearlo recto y para evacuar ese agua sobrante, sería de mitad del vinilo hacia arriba, con firmeza para que os queden o no os queden ninguna burbuja, o al menos las menos posibles. Lo repasáis para quitar todo el agua sobrante y colocado. Bien, pues ahora empezamos a retirar el transportador. Despacio. Bien, pues ahora pasamos a quitar el transportador. Con cuidado, sin hacerlo brusco, porque os podéis llevar lo que sería el logo o la letra. También aconsejaros que lo hagáis de forma plana a la hora de quitarlo. No lo hagáis en recto, porque como os digo, también podéis llevaros el logo o letra. Recomendaros que a la hora de pegarlo, si lo vais a pegar en una pared, no le echéis agua, porque no se pegará. En una zona húmeda o con frío, dejarlo un rato colocado, lo que sería el vinilo, sin tocarlo, sin quitar esto, para que coja bien y se pegue correctamente. Porque si hacéis el mismo procedimiento como yo estoy haciendo ahora, sin esperaros, pues os podéis llevar el vinilo. Y recordar que esto es tanto para interior como exterior. ¿Veis? Así queda perfecto. Y bien colocado. Pues bueno, ya lo tendríamos colocado. No me ha salido tan mal, ¿no? Ya nada, simplemente es pasarle un trapo seco por encima o papel, para quitarle ese agua sobrante de haberlo colocado. Y para aquellos que digáis, es que se me ha quedado o se nota en mi vinilo una burbuja de aire o agua, pues con la punta de un cúter, pincháis encima de la burbuja y con la espátula del principio del vídeo, apretáis para sacar ese aire o agua y ya estaría, quedaría perfecto. Con este vídeo quería demostraros que hasta gente sin experiencia como yo, siguiendo las pautas del principio del vídeo, pues podemos colocarlo sin ningún problema como si fuésemos profesionales. Tanto este producto, como cualquier producto que encontréis en nuestra página web www.rotulevante.com nosotros os lo entregaremos de forma que podáis colocarlo sin ningún problema. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo por aquí las redes sociales para que podáis seguirnos y ver más ejemplos así. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!